Este jueves y viernes, el Teatro Vivian Blumenthal recibirá la obra Armadillos, un viaje hacia el otro lado. Una puesta en escena dirigida por Gabriela Pescador y desarrollada por el colectivo Pies Hinchados. La obra aborda la crisis migratoria en México, inspirándose en la historia de los armadillos, un grupo dedicado a la búsqueda de migrantes desaparecidos en el desierto de Arizona, comparte su directora. Es basado en ellos, es la historia real, de dos hermanos que fueron los que sembraron la semilla de este grupo que se dedica a buscar a las personas migrantes vivas o muertas en el desierto de Arizona. Obviamente, pues esta situación migratoria sabemos que es avasallante y que pues todo el tiempo estamos migrando, es una cuestión natural, pero desgraciadamente la Arizona no es un lugar donde haya mucha vigilancia, entonces por eso ellos van a pasar por ahí, pero es el lugar más peligroso por obviamente las temperaturas y por la cuestión peligro de los animales y todo lo que conlleva. Con un enfoque que combina la técnica del clown y el uso de títeres, Armadillos busca transmitir un mensaje de humanidad, esperanza y empatía. A través de la historia de una familia que, al encontrar un zapato en el desierto, decide ayudar a un migrante en su difícil travesía. La obra no solo explora la migración, sino también el poder de la unidad familiar y la importancia de ser solidarios. Cuando pasan la familia, pues obviamente cuando pierde el contacto o no saben si llegó o no, se comunican con Armadillos para ellos poder, pues que vayan ellos a buscar, ¿no? Entonces es un tema muy duro, es un tema muy sensible, pero nosotros lo quisimos trasladar buscando las vivencias de los creadores de este grupo, de los Armadillos, de cómo ellos desde pequeños empezaban a, pues su madre, más que nada los enseñó a que era cuidar y ayudar a las otras personas. Un aspecto clave de la puesta en escena es su enfoque inclusivo, ya que la obra está interpretada en lenguaje de señas mexicana y cuenta con la participación de Ramón Rodríguez, un actor sordo. Esta inclusión es parte de la filosofía del colectivo que trabaja en proyectos destinados a personas con discapacidad. Los boletos para la obra pueden adquirirse en preventa por $150 y el día del evento $200. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.